Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo live y en un nuevo juego del King Kong, persigue a son King Kong El juego oficial de la película, espero que os guste Y bueno, este y el nuevo juego que tanto he anunciado por mi canal Y bueno, si visteis el vídeo, ya tenéis subido por fin el de Resident Evil Nos costó muchísimo a mi amigo DanteGamer, DanteGamer, sí, KratosGamer777 Nos costó muchísimo, aunque no lo creáis, nos costó 21 veces jugar el mismo personaje Ya estábamos hasta los narices de jugarlo Y bueno, solamente espero que os guste Gage, Lai y Lau, Sergio Confirmamos Y bien Y empezamos un nuevo juego Tengo que ir a opciones primero Interfaz, ponerle la mida Vale, cambiar Controles Controles de ya Vale, perfecto Bien Configuración de com Bien, vale Perfecto Cambiar Bien Imagen 4.23 Vale Estéreo Efectos Tratato Equilibrado Bien Perfecto Muy bien Atrás Si quieres guardar los cambios Tratato Sí Bien Guardando los cambios Y ahora ya podemos Ver la cinemática y continuar Espero que os esté gustando Y a mí es el juego que yo jugaba cuando tenía 7 años Y lo sigo jugando todavía en Play 2 Y el key se traemos al canal para que lo veáis Y ahora Sin chachar y más murga La cinemática Quiero al equipo y a los actores en el barco dentro de una hora No, Carmen, no puedes hacer eso Es que el estudio nos obliga a adelantar la salida No es ético ¿Y qué harán? ¿Deluciarme? ¿Eh? Pues a la cola, no dejaré que se cargue mi película Tenemos tres horas O encontramos a otra protagonista O estamos perdidos En esta ciudad hay miles de actrices en paro En alguna parte hay una mujer que ha nacido para hacer este papel Una mujer que viajará al corazón de lo desconocido Hacia un encuentro fatídico Que lo cambiará todo Ha llegado a mis manos un mapa Desde una isla inexplorada Un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda ¡Un muro! ¡Hay delante y un muro! Bueno, espero que os esté gustando Esa imagen es de la película Y, bueno Comentando un poco así por harto Mientras que esto carga va a tardar un poco bastante Porque es un juego bastante largo Así que tenemos un juego para rato Quiero subirlo en Teru Este sí, en Resident Evil no hemos podido subirlo en Teru He subido lo más Entre comillas Lo más fundamental Lo que más os podía gustar también Y... No voy a subir la campaña Porque ya es muy larga Y... No sé por qué No me lo grababa bien Y este juego de momento parece que sí me lo está grabando bien Que podemos hacer algo con él Entonces este es lo más fijo Que lo suba entero De minuto 1 al minuto 0 Al revés, perdón De minuto 0 hasta el minuto final E... ¿Y qué más? Bueno, espero que os esté gustando Yo a mí ya era un juego que yo jugaba en la Play 2 con 7 años Me lo compró mi padre Y desde ahí tuve un bizcoo bastante Junto con mi amigo Super Eloy 100 E... Lo cual Eloy Un día tenemos que quedar amigo Pero un día Relajaos Tomamos algo en la febrera Lo que pinte Lo que tú veas Y ahora Otra cinemática Que no hay de cinemática en sí Porque no hablen ni nada Esto va a salir cada 2 por 3 Y el punto donde supuestamente estamos Yo soy un puntazo A mí me pareció bastante interesante Hostia Que atosca esto Y sigue en el fondo El capitán del barco de Ventura No puede desembarcar en estas condiciones Hay horas de 7 metros No pienso abandonar en Glen Hall Este es el lugar Es la isla perdida que llevo buscando 2 meses No he recorrido 12.000 millas en esa bañera flotante Para abandonar ahora Desembarcaré en esta isla aunque me cueste la vida En marcha muchachos Sujetaos bien Esto va a ponerse feo Oiga que lo sé Bien Tengo la cámara Tengo la estrella Ya no te separe de mí Necesitaremos reescribir algunas líneas ¿Person? ¿Tienes la película de las lentes? Todo lo que he podido coger Pues yo pienso en nada Bueno Bueno ¿Qué tal que si es pesado? ¿Lisa para hacer nuestra película? Y bueno Primero lleguemos a Tierra de Inglés ¿Vale? Vamos No subestines a él Este no lo que está acostumbrado a la selva Bueno Os voy a presentar un poco a los personajes En esas guachas van Preston Lampi Jimmy Y en la otra El disco de pasacero Había un chino También No me acuerdo ahora Como se llamaba Pero Me iré acordando Este de aquí Llamase Helix El de la cámara Que solamente piensa grabar En sí mismo El címico de él Llamase Car Y el productor de film En todo esto Y como no La Mujer Que ya es la que le va a dar Vivir ya el juego Eh Se llama Am El chaval que estaba a la izquierda En esta Ahora cuando Cargue El episodio La palma Por culpa de la roca Que le cae Le pegó a él Se desmaya En realidad Le reventó la cabeza entera Vamos Un desastre Y el único que muere en el intento Después los demás Se siguen Adelante Lo vais a poder comprobar ahora Ah por cierto Matices que voy a añadir Ahora mismo Va a salir Veréis que tiene un cacho cabezón Considerable Muy grande En la play 2 No tiene ese cabezón No tiene ese cabezón Yo cuando lo vi por primera vez Cuando empecé a jugar Lo fue en los disc Quedé alucinando Ahora Creo que os toca A vosotros ¿Veis el cabezón? ¿Estás herida? ¿Qué ha pasado? Muy difícil Mueve Chocamos contra las rocas Y volcamos Uno de los malineros Briggs Ha muerto Le hemos puesto ahí Ese Briggs Ella Coño Me acuerdo del nombre Tío Vamos a levantarnos Bien Ahí está Le han tapado la cabeza Porque literalmente La tienen separada del cuerpo Aunque no se note La tienen separada del cuerpo Una bengala Y allí está Más o menos El barco Bien Vamos ¿Dónde estás, Denan? De todas mías Como siempre Vamos El botón E E Vamos El gatillo Es muy sencilla ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡No! Bien Bien Tengo suficientes cargadores No está mal Para un chico Un buen disparo ¿Estás bien, Carl? Es una pasada Me cago en todo Tío Es que De verdad Perdonáis Y me cago bastantes veces Con el teclado Es que No soy No soy Quien No estoy acostumbrado A jugar con teclado Yo estoy acostumbrado A jugar con hermanos Play 2 Play 3 Inclusive Play 4 Y Xbox Pero Con el teclado En mi vida Jugué Y entonces A lo mejor Muero bastantes veces Para mí Dame exactamente Lo mismo Más que menos Pero a lo mejor Para eso Pues claramente Y un error Pero no por eso Porque yo con el teclado No colgino No colgino bien Calla arena Hostia Se me he metido Por el oído Chaval No tengo ni idea Pero quiero que sigas así Aprovecha ese miedo ¿Eh? Hagamos otra toma ¡Oh Dios! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Alargioso! ¡Bravo! ¡Aaah! ¡Sinco, perfecto! ¡Ya! 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 ¡Bien hecho! Buah Lo que me ha costado Hacer eso Verás Vamos a descojonarnos Ahora un poco Jejeje Verás ¡Cacheco, chul! ¡Ponte pa' todas! Vale Aguanta ahí un poco ¡Bum! Bien Ahora ya Anteprovechad Debajo Decaparazón Ahí Ahí A ver Ahí Aquí que te da Vamos, vamos, vamos Debajo decaparazón Toma ¡Genial! Bien ¡Magnífico! Aprendo rápido, chavales Estupendo, Jack ¡Fantástico! Aprendo Bastante rápido Bien, bien Me gusta, me gusta Aguanta un poco Bien Voy a intentar hacer Estas partes Rápido No puedo Faceles más de 20 minutos Porque si no el vídeo No me va a cargar Lo cual es una putada Entonces hay que Tantear un poco Queden unos 6-8 minutos Para los 20 minutos Entonces vamos a intentar Ir lo más rápido que se pueda Que lo aprecéis bien Y todo esto Estos son suministros Que nos va dejando En el home En el home En el home Vaya nombre Bien Recargado Perfect Bien Vamos Verás La que se va a liar ¿Eh? 3, 2, 1 Ahora ¡Ey! ¡Oh Dios! Me ha amagado Ahora Y ¡Pum! Bien Perfect Entro Vamos Bien, bien Tengo suficientes cargadores Vamos, vamos Necesitaré que me ayude con esto Sí, exactamente Vamos a acabar lo antes Vamos a acabar lo bastante antes Muy bien Vamos a intentar El nivelito ¿Ha visto las puertas? No parecen abandonadas Funcionan perfectamente ¿Qué quieres decir? No lo sé Es extraño ¿Qué hay del segundo bote? Jimmy, Preston, Lampi y los otros Espero que hayan llegado a la mañana Eso, Lampi Joder Todas son desastres desde que llegamos a la isla Ah, vamos Es una oportunidad única en la vida Estamos en la legendaria Isla Calavera Además Esto En sus años O sea, cuando yo tenía 7 años ¿Qué más se puede pedir? Cuando yo tenía 7 años avales Esto era un graficazos Así que Agarraibos que hay curva Vale Aquí lo cortamos Likes, favoritos Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!